Escribimos el libreto en nuestra propia historia. Por eso, en la tecnología en producción audiovisual, podrás desempeñar diferentes roles que van desde el primer momento creativo hasta la etapa de postproducción de cualquier contenido audiovisual. También desarrollamos habilidades que nos permiten identificar los procesos comunicativos para abordarlos de manera eficiente dentro del mundo audiovisual. Además, el Poli te ofrece diferentes laboratorios, herramientas y equipos técnicos que te ayudarán a potenciar tus capacidades y habilidades. Te esperamos en el Poli. ¡Gracias!